¡Suscríbete al canal! Nos vamos de vacaciones, cuando todos estáis volviendo a la oficina, cuando todos tenéis a los niños ya... Todos a la encastola, tal, nos vamos de vacaciones... Ginásio, la... Nosotros a sacar las grasas de una maca. Unos bocadillitos para llevárnoslos... Para el coche. Planazo, ¿eh? ¿Qué ganas tengo de llegar? Bueno, es que no me traigo bikini, pero me da igual, ya me compraré, me da igual. Si no es sin bikini, si no va a ganar de la playa, me da igual, me da igual. Va a ser nuestra, va a ser nuestra. Me encanta, estoy contentísima. Maravilla, maravilla. ¿Qué? ¿Un jamón? ¿Sí? Sí, sí, sí. Súper... Sí, hombre. No, que muchas gracias. Sí, sí, ya. Bueno, sí, ahora se lo digo, ¿vale? Es que ricasco... Sí, no, súper bien. Agur. Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se va a beber el ufente. Lo mejor es que note que no estoy... Es que voy con flores. Es que además no sabes lo que me acaban de decir por teléfono, o sea, es que peor no puede ser la situación. ¿Qué? Que no nos vamos de vacaciones. ¿Por qué? Porque el lunes empezamos en el Platón Nuevo la séptima temporada de abocados. No estoy mal, ¿eh? Porque me hace ilusión. Séptima temporada de abocados, pero nos quedamos en vacaciones. Bueno, pero el fin de bocatas. No, no, lo que no nos van a quitar son los bocatas. Eso es. Tres bocatas. Los bocatas, ¿vale? Pan brioche a la plancha con queso, provolone, tomate y albahaca. Modelo número uno. Ondo, onda. Tenemos uno con carne de cerdo ibérico, mermelada de pimientos y luego otro, el mejor, para mí. Cabeza de jabalí con una salsa tipo deluxe, ¿vale? Con yogur y berza saltada que va a hacer crunchy-crunchy. Te han puesto el florero otra vez. Pero es para que no te dé el aire eso. Ya, ya. Para que no te dé el aire. Un pequeño florerillo que te puede ver aquí. Muy bien. Oye, que nos quedamos en vacaciones. Estamos aquí el lunes otra vez. ¿Y qué? Si venimos a gusto. Ya te digo. ¿Eh? Pasa. ¿Cómo lo pasemos, eh? Pues sí, pues sí. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar porque lo que más tiempo me lleva, que sería del bocata número dos, los pimientos. Vale. Vamos a poner aquí. Pero espérate que te vengo con todo lo que he hecho, lo que hay en todo el programa. Estás acelerado. Es que me quieres ya. No, no, ya, pues menos mal que estabas a gusto. Es que sí. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, porque hoy vamos a hablar, aparte de que nos vas a enseñar a hacer un mega, súper cojo sándwich de cabeza de jabalí. Cómo me mola a mí la cabecita. A ti te encanta, me encanta. Yo voy a hablar de otra parte, de uno de los ingredientes de los bocatas de hoy, que es del queso, de la corteza del queso. No, perdón, de la corteza del pan. Pero también vamos a hablar de la corteza del queso, vamos a hablar de la corteza del pan y de la corteza del queso. Vale. A ver cuál es mejor comer de los dos. Y tenemos a Iñaki, que necesito que me cuentes, ¿qué es eso que llevas en la mano, alma de cántaro? A ver, Iñaki. Caixo, micote, arracha el león, hoy toca Egui, ya estamos en Donosti, ya está, José Roserra, que te estamos viendo. Preparado, vamos a hablar de lechugas, en concreto de las rojas, tenéis que esperar unos minutos y os preguntaréis, ¿qué hago con una almohada entre los brazos? Pues hay que esperar en unos minutos, lechugas. Vamos, Roserra. O sea, ¿sólo Iñaki se puede llevar una almohada a una huerta de lechuguitas? Ya te digo. Pues nada, nos tendremos que aguantar las ganas de saber lo que es. Maravilla, oso, ¿no? Tú me dirás, ¿cuándo empiezo, cuándo ejecuto? ¿Qué dices? Que si empiezo. Sí, ya está. Vale, pues lo que te decía. ¿Pero cuántos programas de verano llevamos? Pues demasiados. Pues como 52, por ejemplo. Sabes que el otro día salió mi niño pequeño del fútbol y me dice, ahí te ha dado que a ti ya a Veroa. ¿Y ya a Veroa? Sí, como que tenía calor en la cabeza. Se me olvidó meter la gorra. Y me dice, hostia, qué torrado. Me dice, ahí te ha dado que a ti ya a Veroa. Pues ya si estamos un poco ya, ¿no? De ya a Veroa. De ya a Veroa, sí, sí. Pues eso. Vamos allá, Gaby. Vamos a confitar un poco los pimientos, pero los vamos a hacer en juliana. Y luego le vamos a añadir azúcar y le vamos a añadir salsa teriyaki. ¿Vale? Para darle un toquecito. Pero eso en juliana. Ahí. Luego vamos a limpiar la pieza. Vamos a desgrasar un poquito para hacerla en la plancha y que también nos quede crujiente. ¿Vale? Es secreto ibérico, ¿vale? Pues un buen sitio para despedir esta temporada de verano, ¿eh? Siempre estamos aquí a gusto en Marta Omaña. ¿Cómo nos cuidan? ¿Cómo nos dan? Yo no... Se me ha olvidado preguntarle cómo se llama. Pero la jefa de este chiringuito nos ha hecho unas carrilleras. Una tarta. Mari Carmen, nos dicen. Mari Carmen. Una tarta de queso. Una tarta de queso. Una ensalada de estas hechas con amor y con... De beticua. De toda la vida. Una tarta de queso, unos sobaos. Y la tortilla de patata de la mañana. Y la tortilla de patata de la mañana. Claro. Luego que son más majos que las pesetas. Nos han venido a visitar vecinos del pueblo. Bueno, una gozada, de verdad, para conocerlo. Alaba, ven y cuéntalo. Ahí. Vamos, ahí. Rehogamos un poquito. Luego espolvoreamos azúcar. Chorretón de teriyaki. ¿Vale? Esto del número dos. Tenemos la plancha templando porque todos los panes vamos a planchearlos. ¿Sí? Vale. ¿Tiene una pregunta retórica? No, no, lo digo yo. Ah, vale, vale. Es un... Sí, sí, una pregunta. Un algo dicho. Ahora sí. Venga. Venga, pues igual puedo hacer el dos. Muy bien, me parece. Vale. Así. El exceso, ¿eh? Vamos a quitar. O vamos a pensar cuál va a ser. ¿No? Yo me lo imagino que vamos a coger uno de los panes largos. Entonces, vamos a hacer, limpiar solo lo que vayamos a utilizar. Buena mandanga. Buena mandanga. Sí, señor. Tú lo has dicho. ¿Tú tienes bocata favorito? ¿Tú dirías que va con cabeza de jabalí o similar? Eh, no. O sea, no soy de los que voy y siempre pido el mismo. Lo leo. Leo a ver lo que hay. Yo, si hay un bocata con el nombre del establecimiento, es el que cojo. Por ejemplo, muchas veces dejo... El que va a cogerlo es que elija por mí. Yo le digo a Andoni, el mismo que tú. A mí me dices. A ti te digo también. Y a mi suegro, que cuando voy tarde al fútbol, mi suegro me lleva el bocata. Y digo, Juanjo... ¿Te gusta la sorpresa de no saber qué te han elegido? Siempre me coge vegetal con jamón y queso, el que te mola a ti. Eso del Juancho. Eso. Y guay. Muy guay. Sí, sí. Yo no sé si me fiaría. Oye, los del videoluce del otro día estaban buenísimos también. El bocata a mí no sé si me fiaría que me eligieran el bocata. Yo pedí el de setas con roquefort y tal y está buenísimo también. Mira, vamos allá. Azúcar. Un poquito ahí. Vamos allá. A ver si como se fuera sale. ¿Te he contado alguna vez que yo tuve un hormiguero de pequeña? Creo que esto no te lo he contado nunca. ¿Que has tenido un hormiguero? Sí, les dábamos de comer azúcar a las hormigas. ¿Y que estaba en una pecera o...? No, en un hormiguero. ¿Me puedes enseñar un hormiguero? No, no tengo fotos. O sea, era como un panel... Pero sería una pecera con cristal y veías las cavernas. Que no, que no. Era como... Como una separata. O sea, como así. Tenía metacrilato, metacrilato. Bueno, metacrilato no era como de plástico. Y entonces metías las hormigas del suelo, ¿eh? Cualquiera cogías. Y entonces iban haciendo los túneles del hormiguero. Y lo podías ver. Pues eso te digo. Si era transparente y veías... Sí, sí, pero no era una pecera. O sea, tenía forma recta. ¿Y qué vida llevan las hormigas? Les dábamos de... Ojo, ya no me acuerdo. Pero les dábamos... O sea, hay una reina... Me he acordado porque les dábamos de comer azúcar. Que te digo, pero no hay una reina y tal, ¿no? Ander, tenía siete años, yo qué sé. Yo tengo... Que tengo un alcornoque y tengo hormigas rojas. Esas pican, ¿no? Muerden. ¿Muerden? Las hormigas no pican, muerden. ¿Y qué tal? Pues eso, pues yo estudié porque tú, sufrí un ataque. ¿De hormiga roja? Sí, porque el jefe de esta productora me regaló una maca. De árbol, árbol. Y te bajaron. Y de repente decía yo, joder, pues tendré alergia. Dije yo, tendré alergia a la tela de la maca. Tío, cada vez que salía, que había hormigas, tú. Te dije aquí. Claro. Y me metí hormiga roja árbol. Puse. Sabes cómo hablo yo, ¿no? Arbol, arbol, arbol. Y pues me he puesto... Usted posiblemente tenga un alcornoque. La verdad que toqué la corteza y era alcorcho. Y dije yo, joder, pues yo que me he dedicado a la hostelería voy fino. Y eso. Y eso. Mira, aunque tenga salsa terilla aquí y azúcar, necesito un poco de agua para que el pimiento también se me ablande. ¿Vale? Ahí que reduzca. Y eso. Y yo no sabía, porque al final tú les ves a las hormigas que igual llevan una miga, ¿eh? Sí, sí. Pero ¿a quién se la llevan? A ver, ¿y a otras hormigas muertas? Sí, se comen ahí entre ellas. Yo creo que sí. O sea, no hay un reinado ni nada de esto. Es que estoy hablando por hablar. Si de normal en este programa hablamos por hablar, con el tema hormigas ya ni te cuento. O sea, que no sabes si hay un reinado ni historias. Sí, hombre, yo creo que hay hormiga reina y toda la vaina, ¿eh? Lo que era muy divertido era verles hacer los túneles. No te inventes, porque nos puede denunciar National Geographic, ¿eh? Bueno, tío, si no nos han denunciado ya que estamos todo el día diciendo tonterías. No, son las que dice Marcos, tío. Mira, voy a googlearlo rápidamente, a ver si me sale la imagen para que lo veas. Pero mira, ¿eh? Per, o sea, me vas a enseñar los hormigueros. Mira. ¡Eh, esto! Mira, así era el mío. Mira, 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 mira. ¿Y quién te regala eso, tío? Eh, no me acuerdo. No sé si fue mi Aita o no sé quién, pero fíjate, ¿eh? Pues esto está guay, ¿eh? No, es un buen regalo, por eso. O sea, viene como con una tierra o no sé, como con arena, y entonces les dejabas, yo me acuerdo que les dábamos azúcar, que no sé si había que darles azúcar, entonces estaba guay porque iban haciendo los túneles. ¿Y le dabas azúcar porque tenías azúcar? No, les poníamos para tomar agua con azúcar, no sé qué les... me he acordado por lo del azúcar, vamos. No, no por otra cosa. También te digo, ¿eh? Yo nunca he tenido mucho éxito ni cuidando plantas ni cuidando animales pequeños, ¿eh? Pues eso no mejora nunca, ¿eh? Hombre, sí, tengo un animal grande y dos críos y no sé nada. O sea, siguen conmigo, vamos. Vale, Gaby, mira lo que he hecho, quitar la grasa un poquito por encima y los he puesto del mismo grosor, uno lo he cortado por la mitad, más o menos, ¿vale? Que luego le voy a añadir un poquito de sal y un poquito de pimienta. Mira, hoy desde la redacción, aparte de que Iñaki también puede estar en dos sitios a la vez, aparte de estar con una almohada en un huerto de lechugas, está también con sus noticias y sabes que cuando... En el foro de la familia han puesto, como dijo mi hermana, ha puesto. Pues hoy nos va a preguntar algo sobre la corteza del queso, fíjate. Mira, justo vengo de comprar queso de caserío y me he acordado, es como una especie de leyenda urbana, se come o no se come, Gaby, me refiero a la corteza de los quesos. Sácanos de dudas, ¿hay alguna corteza de queso que debamos de evitar? Pregunto. Bueno, a ver, las cortezas de queso se dividen en dos grupos principalmente, las cortezas de queso que se generan de manera natural, de maneras que no estamos nosotros añadiendo nada, o de manera artificial, que es como la típica, que parece como de cera, como una cera. Hay gente como yo que se la come. A ver, es totalmente seguro comerlas, no pasa nada. Evidentemente, la que está generada de manera espontánea, pues es parte del queso, como quien dice. O sea, tú no le quitarías a un camembert o a un brie la parte blanca. Hay gente que se la quita, ¿eh? La parte blanca. Pero bueno, en principio no habría ningún problema, más allá de la propia contaminación de la manipulación del queso. En el caso de las ceras o de los productos que utilizamos, que echamos nosotros artificialmente al queso, pues a pesar de que no sean tóxicos y que sean seguros para la salud, no se suele recomendar consumirlos, porque pueden resultar un poquito irritantes, dependiendo de a quién, porque al final, pues eso, no son cortezas de manera natural, hechas por microorganismos, etc. Entonces, pues bueno, seguro es seguro, pero en principio lo que habría que recomendar es que las artificiales no se consumieran y las naturales sí, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, mira, Gaby, esto es otra parte que va a llevar el bocata, la lechuga, luego llevará lo que es la carne y el pimiento. El dos lo tenemos para hacer. He elegido pan de chapata. ¿Va ahí? Entonces, vamos a abrir. Así. Os recomiendo que si no tenéis plancha, compráis una sanduichera. ¿Cómo me toco en tu boda? ¿Una? Una sanduichera. Pero plana, ¿eh? O sea, es una maravilla. Yo uso mucho. Porque se te queda, igual no vas todos los días a por pan cuando estás de vacaciones, ¿no? Y se te queda y te hace jacurrusquito. Yo me alegro, me alegro de que los estantes siempre lamentas a la sanduichera esa. Sí, 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 o sea, me pareció guay porque me podía haber venido con lo que te comía los pies, las durezas, ¿no? Te comía los pies. ¿O qué era eso? Un hidromasaje para pies. Eso es. Mucho mejor la, esto. Y otro se llevó el oso gigante en tu boda. Sí, sí. Ese juego estaba guay. A ver, es que... ¿Lo habías visto en algún lado? No, no, porque nosotros nos íbamos a casar en 2020. Claro, no se podía hacer ningún tipo de celebración multitudinal. Yo no he pensado cansarme y me casé antes, ¿no? No, espera, espera. Te casaste yo creo que un poco antes que yo. Vale. Sí. Sí, pero del mismo año. Sí. Vale, parece que aquí ETB nos pagó, ¿sabes? No, no, lo que pasa que era la época de la pandemia, entonces nosotros no nos pudimos casar porque no podíamos hacer ninguna fiesta y tuvimos que esperar a 2021. Y el día que nos casamos fue el primer día que había autotest COVID, que se podía comprar en farmacia. El primer sábado que se vendía en farmacia. Y el regalo de... O sea, y una de las cosas que había que hacer era evitar las aglomeraciones, había que estar como con distancia y tal y cual. Y desde la organización nos dijeron a ver si podíamos alargar un poco más el banquete, jugar a algo. Y dije, no te preocupes. O sea, que me gusta a mí una tómbola, que me gusta a mí un bingo, que me gusta a mí echar unas cartas. Y jugamos al bingo y había premios. Y uno de los... Y les tocó el premio a Ander, a mi amigo Dave, de Tudela. Y a otro superamigo de Michael. Entonces parecía todo el mundo, tongo, tongo. Era imposible hacer tongo. Sabes que me costó más la sandwichera a mí que a ti, ¿no? ¿Por qué? La tuviste que ir a buscar, se te olvidó. Me la dejé en el taxi. Me la dejé en el taxi. Y luego, pues que te la traiga el taxista y todo eso, pues eso. Bueno, fíjate ya los pimientitos reduciendo la salsa y haciéndose mermelada. El pan vamos a tostarlo bien. Y esta carne la tenemos que dejar crujiente, crujiente, ¿eh? Mientras vas tirando con este primer bocata, nos vamos a ir con Iñaki, su almohada y sus lechugas. Ya sabes que hay más de 100 variedades diferentes de lechugas. No. Alucinas. Probablemente, si nos preguntan a ver cuántas lechugas somos capaces de nombrar, más de tres o cuatro no somos capaces de decir. Pero hoy, José Ra, de Checo Barazkiak, nos va a explicar un poquito más sobre las lechugas. Vamos a hablar esta tarde de una de las variedades de lechuga más utilizadas en nuestras ensaladas. ¿Qué es la lechuga más, José Ra? Sí, bueno, es bastante utilizada. Es la hoja de roble, que es un tipo de lechuga roja. Y hoja de roble, bueno, yo creo que se llama por su característica hoja, ¿no? Que es una hoja redondeada. Pues, como podemos ver, que tiene una forma un poquito, pues, redondeada, ¿no? Las huertas de lechugas son súper bonitas. Hacen flores. Sí. Cuando ibas a Arantza había un hotel que ponía su nombre con lechugas. Ahí. Hablamos de la lechuga que siempre la vemos en invernadero, casi siempre. ¿Qué necesita para ser plantada al aire libre? Al aire libre lo que más necesita es temperatura. Tanto en primavera, en verano y en otoño, esas lechugas vienen perfectamente al aire libre porque tienen la temperatura suficiente y con tener un poquito de lluvia, un poquito de humedad, pues, la lechuga la verdad es que se da muy bien al aire libre. Y mirad, es muy curioso porque si abrimos la lechuga, por dentro es batavia. Sí, es verde. Ahí donde menos llega la luz, no llega a ponerse roja. ¿Un sabor? Más dulce que la batavia. Pues, te voy a cortar una. Mira, ya está mi lima. Damos el tallo y retiramos las hojas, están malas. Ya está ya lista para aprovechar. Ya ves que tiene las hojas muy rojizas, moradas y por dentro, pues, más verdosas, donde menos le da el sol y más tiernas. Fíjate. Si es que muchas lechugas las metes en agua y las revives, ¿eh? Es una maravilla. Es una de las lechugas más crujientes de todas las variedades que tienes. Sí, esta lechuga es muy crujiente. Y luego, mira, esta lechecica que sale de aquí, ¿eso es sinónimo de frescura? Eso es de recién cortado. Es más fresco que eso. Si encuentras la lechuga cuando tiene la leche esta, es que es recién cortada. ¿Sabes lo que me da a mí la lechuga? Gases. Pues, a mí no me los produce. ¿Nada? ¿No? Esta, ¿cuál será la que más da? Le preguntamos a Gaby. Bien, ella sabrá. Gaby, ¿cuál es la lechuga que menos gases da? Normalmente, te deberías decantar por la rúcula, el canónigo, la escarola... Y dejar más de un lado la lechuga del país tradicional, la hoja de roble... Oído, huerta. ¿Conservación? Preferiblemente en frigorífico. Y si tenemos que conservarla durante unos días, es preferible cortarle un pedacito en el tallo y meterle el tallo que esté tocando agua. O sea, en un vaso, en un bol, absorberá agua... Y sigue como... Y se mantendrá fresca. Sigue el curso natural de la vida. Eso es. Y se mantendrá fresca, fresca. Apuntad en casa, cuenquito de agua, ¡pamba! Eso es. Bueno, pues, muy importante es lavar bien la lechuga y muy importante también escurrirla bien. ¿Te vas a decir ahora por qué me has hecho traer una almohada? Bueno, pues escurrirla normalmente con un centrifugador. Pero si no tenemos... Pues, efectivamente, con la funda de la almohada. ¿En serio? Sí. Una vez de lavadas las hojas, las metes dentro de la funda, le das vueltas a la funda y ya está. Que escurrir la lechuga nunca os quita el sueño. ¿No? Así es. José, es que ricasco. Es que ricasco. Nos vemos, Agur. Agur. Yo con la funda de la almohada no había escuchado, pero con trapos de cocina sí. Sí. Escurrir la lechuga. Bueno, primero en marcha tenemos pan tostadito, ¿vale? Tenemos, fíjate, ya la mermelada hecha. Y tenemos la carne en la plancha. ¿Vale? Vamos allá. Que se nos vaya haciendo. No tiene nada de grasa la carne, ¿eh? Esto que se ha torcido ahora, al darle la vuelta, se pondrá para otro lado. Pues mira, me da tiempo para enseñarte... Antes hablábamos de animales. Hay veces que los perros, sobre todo, son bastante graciosos con la comida. Sabios. No, es que lo dan todo por la comida. Fíjate en este perro que quiere comerse la tele. No sabe nada. No entiende nada, no entiende nada. No sabe nada. Dicen que los labradores son bastante motivados con la comida, ¿eh? Buenos perros los labradores. Bueno, vamos allá. Venga, primero la lechuguita. Así. Así. Ahí. Así. Y así. Vamos a ver el primer plato. Complicado. Así, aéreo. No, está perfecto. No se te va a mover de ahí. Aéreo, vale, vale, vale. Vamos allá. Así se mueve, sí. Sí, te dan uno. Perfecto. Adrián está en todo. ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? Me da base. ¿Eh? Me gusta. Me gusta. Me parece perfecto. Entonces, fíjate, le damos una vueltita, le damos otra vueltita y cogemos. Así. Ahí. Qué maravilla. Los tostaditos, ¿eh? Que ha cogido y todo. Así. Y en la mitad este. Ya. Ahí. Vale. Y lo que hacemos ahora... Fíjate los cimientos, qué color han cogido. Yipi. Aguanto yo, le voy a poner los pimientos si quieres. A ver. ¿Qué estoy poniéndolo en la... No, no. Estás bien, estás bien. Sí. Aguanto ahí. Aquí. Vamos allá. Buah, chaval. El pimental, ¿eh? Es pimental. Qué rico, sí. Venga. Ala. The first one. ¿Eh? Ahí estás. Ahí estás. Pimientos. Pues mira, si quieres vamos a hacer una cosa. Recogemos un poco esto y así lo dejamos en la pole position. Y Gary va grabándolo. Venga, vale. Venga, un poquito quesito y tomate. Vale, lo que vamos a hacer es... A mí, de los tres, no me lo has preguntado, pero creo que es el que más me gusta. Bueno, ya verás, este tomate lo que vamos a hacer es, lo vamos a saltear con la albahaca, un poquito de ajito. Te vas a hacer como una pizza brillocho un poco. Sí. Sabores italianos. Eso es, y con la albahaca, ¿vale? Rebolón, albahaca. Vamos a hacer una especie de tomate sin triturar, así, ahí, con ajo un poquito doradito, ¿vale? Así, y ahí, ¿vale? Lo que hacemos es, cucharita, ajito, ahí, aceite, tomate, pimenta, un poquito de sal y lo vamos a ir salteando, ahí, chaca, 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 que se vaya saltando mientras hacemos los brioches a la plancha. Bueno, brioche, no sé, pero sobre el pan es la pregunta del millón que vamos a contestar hoy. ¿Qué dice así? ¿Qué engorda más, la miga o la corteza? Esta la hemos hablado hace un montón de tiempo, igual ya no te acuerdas. ¿Qué tiene más calorías, la miga o la corteza? La miga. ¿Por qué? Porque la corteza está más seca. ¿Entonces? Engorda más. ¿Por qué? Porque tienes más sales y todo. Porque estamos concentrados. Eso es. Todo lo que tiende a ser más seco tiene más calorías, o sea, 100 gramos de pasta cocida tiene menos calorías que 100 gramos de pasta cruda, porque diluyes. Vale, vale, o sea, que una flauta engorda menos que un bollo de leche. Al revés. Ah, una flauta, o sea, más. No lo sé, porque son también características diferentes, pero por ejemplo, sí, o sea, cualquier cosa, la pasta, el arroz, todo eso, al mismo peso, el que está seco, digamos, el que tiene más porcentaje de agua va a tener más calorías. Vale. Y vamos a aprovechar que hemos sacado el tema de los panes con el tema de los bocatas y que es un poco el final del verano, del programa del verano. Seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis tenido la gran suerte de viajar internacionalmente. Habrá gente que habrá conseguido irse a... Fue yo que sé, habrá ido a Londres. ¿Sabes lo que voy a hacer luego? O sea, los voy a aplastar, tipo a las hamburguesas que vimos. O sea, no lo voy a dejar bonito. Le voy a dar la vuelta. Vale. ¿Así? ¿Yo te puedo seguir contando algo? Sí, 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 los panes del mundo. Sí, venga. Los viajes que ha hecho la gente. Venga, pues tenemos, he traído cinco panes, ¿vale? Y cinco países. Entonces, ¿sabrías decirme cuál es el origen de cada uno de los panes? Por ejemplo, la baguette. Francesa. ¿Tenemos Francia? Sí. Pero está bien. ¿Cómo vas a decir si está bien? Cottage loaf. O sea, estírame las banderitas. Hombre, claro. Ahora queremos... O sea, es que no... Es que no... A ver, estaba listo. No se puede eso. Tenemos Japón, Reino Unido, Polonia y México. Cottage loaf. Por Reino Unido. Vale. Bagel, Japón. Bagel, no. Bagel, Japón. No. México, tortillas. Pan de leche, Polonia. Y bagel, Japón. Yo digo pan de leche, Japón. ¿Sí? Y bagel, Polonia. ¿Seguro? Yo digo sí. Esta es la correcta. Muy good. Mea, mea, mea. Esto luego va a ser con el quesazo. ¿Eh? ¿Quieres que te dé explicaciones? Seguro que a muchos. Por si acaso usa... La baguette francesa. El nombre se refiere a su forma alargada y para ser una baguette francesa debe de estar compuesta solo por cinco ingredientes. Agua, harina de trigo, levadura, masa madre y sal. El cottage loaf de Reino Unido es una base redonda más grande sobre la que se pone una bola de masa más pequeña. Antiguamente se cocía sobre una piedra caliente. Los bagels, que son polacos, se elaboran con una masa con levadura que se hierve previamente. El agujero simboliza el hambre, que luego es satisfecha y su forma circular el sentido de pertenencia a un grupo. Las tortillas son mexicanas, estará muy fácil, y son elaboradas con maíz. Son de origen precolombino y también se pueden tomar y se encuentran en otros países latinoamericanos. Y el pan de leche, que es japonés, es esponjoso y ligeramente dulce. En Japón se toma sobre todo para sándwiches y también para desayunar, cortado en rebanadas gruesas y tostadas con mantequilla y con mermelada. Maravilla. Maravilla. Venga, al tomate salpimentado, Gabriela, le hemos añadido la albahaca. Fíjate cómo ha quedado currusqui. Currusqui, currusqui. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos en esta plancha para hacer? Se nota que estamos en septiembre. Pugo de viruja. Hay que darle. A estas horas ya. Aunque el queso tenga grasa... Mejor se pasa. Eso es. Ahí. Entonces, cogemos el queso. Este es el típico queso que se sirve caliente como para dipear y así, ¿no? Pero hay que sellarlo bien, ¿eh? Que se agarra un poquito ahí. Ahí. Sujetarlo bien. Se va sellando así. ¿Vale? Se le... Mira, aquí lo vas a ver mejor, Gabi. La costra esta que le va saliendo, lo vas cerrando. Lo vas cerrando. Para que puedas luego manipular. ¿Vale? Ahí. Ahí. ¿Vale? Y ahora... ¡Hop! Vuelta. A mí estas cosas me dan subidón. ¿Qué quieres que te diga? Subidón, subidón. Subidón, subidón. Venga. Ahí. Sí, sí. Este va a estar muy bueno, ¿eh? Mira, ¿eh? Qué tema. Y aquí lo sellamos más. Ahí. Lo sellamos más. ¿Qué? Nada, nada. Tienes a todos expectantes. Y lo parte, ¿eh? Qué atrevido. Opa, ahí. ¡Saca! ¡Saca la caluca! ¡Qué bueno! Eso pone bien de quesazo y que no se diga. Ah, no. Hombre. Tendrías que haber cogido un brioch un poco más grande, yo creo. Eh... Yo... Lo que me ha mandado el pata, el señor pata. Ay, chaval, lo flipas, ¿eh? Lo flipas en The Colors in the Night. Bueno, pues este podría ser el de Gabriela. Este sí, este me gusta a mí mucho. Sí. Pones así. Pero... De lado, un poco. Ahí. Bua chaval. Bua chaval. Hola, Gari. Qué desfaz. Venga, limpiamos un poquito y volvemos. Limpiamos un poquito y volvemos. Bueno, este sería como el más alemán, ¿no? Así, ¿no? Pepinillos... Sí, 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 sí. Mira, lo que voy a hacer es coger unas hojas de berza, para quitarlas de fuera, las voy a cortar en Juliana y las voy a saltear en el hueco con un poquito de ajo. Voy a pasar la cabeza de jabalí por la plancha y voy a hacer con yogur, cebolleta, pepinillo y las alcaparras una salsa. Vamos allá. Así. Esto, Juliana, fiñu, fiñua. Venga. Primero, un poquito de aceite. Vale. Lo bueno es que tu petición ha sido escuchada por las altas esferas de este programa. Ahí va. Y nos vamos de vacaciones. Eh, no. Ah. No, el lunes a currar, a nuevo plató, séptima temporada, todo eso, flip, flip, flip. Pero vamos a despedir la temporada de verano con uno de los juegos que más te han gustado de este. Venga. Te han gustado muchos. Vale. Pero hay uno que se llama Da la nota, que te ha gustado muchísimo. Vale. ¿Vale? Entonces, nos ha hecho el regalo y vamos a jugar por última vez al Da la nota. Melón, melón. Melón, melón. Lo voy a explicar por si os lo perdisteis, ¿vale? El juego Da la nota es, tenemos que cantar una canción, lo que ocurre es que solo vamos a poder tararear utilizando una palabra que es la que nos va a dar la cartulina. Vale. ¿Vale? O sea, yo que sé, tengo el corazón contento y la palabra es sal. Sal, 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 sal. Parece fácil. La última vez que jugamos a esto, nadie resultó herido, pero casi hay orines en el suelo de la risa. Sí, sí, sí. Por ejemplo. ¿Vale? Sí, sí, hubo alguna denuncia de derechos de autor y todo, que le damos, bueno. Bueno, en fin. Venga. Ahí. ¿Qué pasa están los cuchillos? Venga. Venga, empieza tú. Tofu, 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 tofu. Julio Iglesias. Eso es. ¿Sabes qué te están haciendo? Sí, el lado de la cara bueno. Eso, eso. Pero es que no sabías si era la canción o el artista. Vale, vale, bien, bien, bien. La palabra es tofu. Venga, venga. ¡Mása! ¡Mása, mása, 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 mása! ¡Qué náptica! Es que lo haces tan de poco. En Madrid, ¿no? No, es porque lo haces genial. Venga. ¡Mása! Pero es que me das unos sustos. Se me va a volar todo. Vol, 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 vol. Vol, 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 vol. Vol, 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 vol. Vol, 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 vol. Vol, 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 vol. Otra canción. Vol, 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 vol. Vol, 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 vol. ¡Lanice! Madora. ¿Y la otra cuál era? La Isla Bonita. Vale, vale, sí, sí. ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Tú me dejaste de querer! ¡Z Tangana! Ya están todos, ¿no? Ah, no, queda uno. Pero falta uno. ¡Col, col, col, col! ¡Col, col, 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 col! No me decís mal. Claro. Es el apándido. Madre mía. Venga, te toca. Trae. Venga. Vamos a ver. Pero es que sabes que... Ah, no, no, no. ¿Qué tengo que hacer? Tú ponértelo aquí. Ah, vale. Y adivinar el cantante. Es que me das sustos porque empiezas y no sé cuándo vas a empezar. Mira a todos ya. Mira a todos. Estoy liando. Es que tengo el aceite caliente. Venga. Piña, 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 piña. Uy, me estoy liando con la taza y la tetera. Sí. ¿Qué? Piña. El de los españoles, el baile de los españoles, no. Tengo pelazo también. También el puma o alguno de estos. Parecido. Eh... Piña, 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 piña. Bueno, venga, otro. Pues este nada. Yo haría la barbacoa. Sí. Venga. Pero también podría haber sido una tetera, un cuchillito y un cuchara. La barbacoa. ¿Eso era la barbacoa? Piña, 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 piña. Te, 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 te. Este es muy... Joder, Ander, no. El baile es así. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, esa es la canción, pero... Te, 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 te. Víganse, single ladies. Joder, pues haberme dicho la camisa del otro día o algo así. ¿Qué camisa del otro día? Ay, yo sé. Este es Raúl, ¿no? Sí. Pues este fuera. A ver, ¿eh? Voy. Yo no sé... Miel, 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 miel. Miel, 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 miel. No sé, lo he visto. No, pero muy mal. Miel, 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 miel. ¿Qué canción estás haciendo tú, ya, Sabina? 19 días y 500 noches. Dios mío, Dios mío. Vamos allá. Pobre Villancé. O sea, Villancé te he hecho hasta el baile de single ladies. Ya, pero es que soy muy malo yo. No tengo, no tengo ese mundillo. Te ama. Bueno, venga, Berza, Juliana, un poquito de cebollita, alcaparra. ¿Me echas un cable? Pepinillo. Hombre, siempre me toca lo mejor de la receta. Que nos tenemos que ir de vacaciones. Que se nos fría, nos enfría... ¿Cómo quieres el pepinillo? Es para echar a una especie de chachiqui. Pequeñito. Pequeñito, pequeñito. Ahí, ahí, cebollita, fuera. Sufi. Vamos allá. Vamos a añadir esto aquí. Vale. Cebollino, taldea. Dentro. Venga, panes a la plancha. Tengo plancha caliente. Así. Y dar de colorcito. Le damos a la berza, meneo. La verdad que es más fácil hacer que pillar, ¿eh? ¿Que no, Gabi? A ti no te pasa... Yo te estaba cantando y digo, es que no me creo que no me esté entendiendo, si lo estoy haciendo fenomenal. Sí, bueno. O sea, yo pensaba que lo estaba clavando. O claro, me doy cuenta de que no. Bueno, vamos allá. Aquí tienes, así. Venga, botanea. ¿Dónde, aquí? Sí, sí, aquí. Vale. Venga, le damos así. Igual Sufi, así, ¿no? O más. Así. No, no, Su. Hablase. Venga. Fíjate, vamos allá. Hop, hop. Al dente esto, ¿eh? Al dente. Que no se nos pase. Venga, mientras acabas de tostar el pan, nos vamos a ir con Pachi, Pachi Troitiño, nuestro coctelero de cabecera, que esta vez nos va a hacer algo súper apetecible para estas horas del día. Que es un mojito de fruta de la pasión. Joder, qué rico. Hola a todos, soy Pachi Troitiño, llegó el verano y ¿qué os vamos a hacer? Cócteles ultra refrescantes. Venís conmigo a la barra, sin alcohol, let's go. Todo listo para podernos refrescar y los puntos de acidez van a ser súper importantes. De ahí que nos haya venido la inspiración de un mojito de toda la vida, en este caso sin alcohol. Es verdad que vamos a versionarlo mucho, pero la idea es aprovecharnos del gran Sir Francis Drake, que en su día era un pirata que creó el mojito para refrescar a su tripulación. Y en este caso le vamos a poner un poquito más de acidez. Vamos a hacer un mojito de fruta de la pasión, sin alcohol, con albaricoque. Nuestro mojito lleva, lo primero, hierbabuena, hojas grandes de hierbabuena que pondremos abajo. Muy importante poner primero las hojas, luego la lima, lima fresca y luego el azúcar. Luego veréis por qué, porque esa presión nos viene bien que esté en este orden. A partir de aquí le añadimos un dado de fruta de la pasión con albaricoque. Ese dado lo conseguimos de un litro de fruta de la pasión y un kilo de albaricoque. Con esto lo mezclamos todo y hacemos como hielos congelados para tener luego porciones para ir sacando, que es un súper truco. Las tenéis congeladas ya en el congelador de casa, de restaurante o del bar que tengáis y directamente sacáis un hielo por cada mojito de fruta de la pasión. Me encanta la puesta en acción que se dice, los vasos que tiene, o sea, todo. Tiene todo pensado al detalle. Una maravilla. Y ahí pondríamos ron, que en este caso lo obviamos, recordarte es la versión sin alcohol. Pero sí empezamos a machacar toda la lima, el azúcar y queremos que la menta, la hierbabuena, se hidrate. En este caso la hierbabuena lo que va a conseguir es que se hidrate abajo, pero no se rompa. No se produce el efecto lija si hemos seguido este orden. Y al machacar, el azúcar no hace ese efecto lija contra la hierbabuena. Eso ya, si tal cual, te lleva una pinta. Ya tenemos ese puré, ese zumo de lima recién exprimido, todo esto disuelto, ¿vale? Necesitamos un montón de hielo picado, que es lo que va a hacer que nos mantenga el trago frío. Ahora lo convertimos en ese trago largo que tanto nos gusta, alargándolo con una burbujita de una soda bien, bien fría. La servís por encima y solo entonces se mueve una sola vez, se agita bien ese mojito y a decoración. Para la presentación y decoración, cogemos el hielo pile más picadito que encontremos y hacemos una montañita en la parte de arriba. Ponemos la hierbabuena, pero acordaros que solamente era la parte de arriba, la parte de abajo que eran las hojas grandes. Y luego una pajita y sobre la pajita situamos una naranja que es lo único que va seco. Todo lo demás es hidratante, refrescante, pues para vivir el verano. Bueno, pareja, aquí está la versión de este mojito sin alcohol ultra refrescante. ¿Por qué? Tres tipos de ácidos, fruta de la pasión, albaricoque y lima, gotita de azúcar y a refrescarnos. Salud. Pachi, vete y contento. Pachi, vete y contento. Vale, para que lo pueda manipular. Ahí, he juntado varios. ¿Vale? Ahí. Lleu. Lleu. Esto es complicado este, ¿eh? Así, así. Ahí, ¿vale? Claro, toda la gelatina se ha derretido, está súper meloso. Ahí, ahí, ahí. Está súper gelatinoso. Esto tan gelatinoso, lo que vamos a hacer es... Vamos a echarle polo a la berza. ¿Vale? Echamos polo a la berza. Que le va a dar su punto al dente. Así. Y color y todo le va a dar, ¿eh? Lo estiramos. Y ahora... Le damos ahí. Que sería como el aliño, ¿no? De los vinagrillos, del yogur... Y de todo. ¿Esto es tómago lo que hace ruido? No, ha sido Gary que ha hecho muy... A ver, ¿cómo era el sentido del pan? Bueno, bueno. Pues nada, tres bocatones para despedir esta temporada de verano, que ha sido la verdad que todo un placer. Nos lo hemos pasado súper bien, nos lo hemos pasado súper bien, nos han tratado mejor. Hemos estado en el Abba Donosti y en Abba Bilbao y lo despedimos desde aquí. ¡Qué maravilla! Desde Artomaña, Álava. Desde Artomaña, que nos han tratado también como en casa. Ha sido una auténtica maravilla. Con Vicky, con Iñaki, bueno, con todos los que se han prestado a acompañarnos en este verano, todos los que no habéis están trabajando también con nosotros. Y el lunes... Al invernadero, al agujero. ¡Ay, tío, pero séptima temporada! Pasote, pasote. Que es que se dice pronto, ¿eh? Eh, no tenías hijos. Eh, no, y tenías flequillo de hecho ser y me acababa de quitar el piercing de la nariz. Es que la vida, tú no tenías barba blanca, no tenías gafas, no tenías dos hijos, no estabas casado. Muchas cosas nos van a pasar. No tenía cuatro. No, efectivamente, efectivamente. Pues nada, aquí estaremos hasta que nos dejéis de ver, así de claro. Eso no va a pasar. ¡Hala, Teleberry! ¡Venga! Nos vemos el lunes, séptima temporada de Avocados. No os lo podéis perder porque este año es pa' verlo. Nos vemos. ¡Agur, es que ricasco! ¡Agur!